¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas tardes Don Freddy, buenas tardes amigos televidentes, oiganme bien Don Freddy, ayer empezó el verano, 20 de junio. Hoy día, 21 de junio, comienza el verano, comenzó hoy. Bueno, debo decirle, debo decirle, que a pesar de las lluvias, de la onda tropical que ha interactuado con una bajuada y todo eso, el calor es inconmensurado en la República Dominicana. Sí, perdón, vi que dudaste, vi que dudaste. Entonces, verifícame si cambiaron la fecha, que ahora es el 20, que comienza el 9, 21. Lo que pasa es, Don Freddy, que desde ayer, ya la Oficina Nacional de Meteorología había anunciado que el verano vendría, o sea, que se inicia el verano este mismo fin de semana. Estamos hablando de que en unas 24 horas, 20 horas, 18 horas, eso no cuenta, o sea, estamos en verano, que es lo más importante. Si mal no recuerdo, y lo voy a buscar ahora mismo, yo tengo entendido que las estaciones del año, las cuatro estaciones, comienzan en la misma fecha todas. Eso depende, Don Freddy, recuérdese que hay un cambio climático, y todo depende de cómo pueden ocurrir. Sí, o sea, está claro que hay fechas establecidas, pero el verano puede iniciar, y al mismo tiempo está ocurriendo. O sea, que el cambio climático es tan fuerte que se puede llevar de 21 para 22 o para 20. No, 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 no. La fecha sigue igual, Don Freddy. Me refiero a que el verano puede entrar antes o después de la fecha establecida. ¿Ya me copia? Yo voy a... Usted es tan cuadrado que debe ser el 21 que entre el verano. Yo voy a... Yo voy... Porque lo he visto así en todos los textos, Lía. Que el invierno va del 21 de tal mes al 21 de tal mes. Ah, claro. Y que el invierno va del 21 de tal mes al 21 de tal mes. Ahora yo voy a ponerle un mensajito aquí, allí en Suriel, a ver qué me dice. Don Freddy, entró el verano, y preocúpese por eso, porque las temperaturas van a estar más calientes de las que han estado. Y estamos hablando de temperaturas que alcanzan de 31 a 34 grados Celsius. Está caliente, sí, muy caliente. Y eso a pesar de las lluvias, reitero, a pesar de las lluvias, dice la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy. Que van a seguir aguaceros fuertes localmente, o sea, en algunas localidades. Me dicen que por ahí, por Llamasá, Montemplata, no ha dejado llover durante toda la semana y este fin de semana tampoco. Y ahora habrá, y va a seguir interactuando, una baluada con una onda tropical. Lo que, por eso usted vio que apareció, que parecía que iban a caer gatos y perros esta mañana aquí mismo en el Distrito Nacional. Cosa que no ocurrió. Pero dice la Oficina Nacional de Meteorología que en el ámbito meteorológico se encuentra inestable por una baluada de nivel alto, especialmente. Y dice la ONAMED, además, que las temperaturas van a seguir calientes. Dice que esta humedad y este nivel alto, a propósito de esta onda tropical, por consiguiente, van a prevalecer los aumentos nubosos en ocasiones, moderados a fuertes localmente. Hay tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las regiones norte, noreste, sureste, inclusive el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, la Cordillera Central, también habrán lluvias. Mucha gente ha visto que en el día de hoy, por ejemplo, han habido nubes. No ha llovido en el Distrito Nacional, lo que no quiere decir que en otras zonas de las que menciona la Oficina Nacional de Meteorología no estén ocurriendo esas lluvias. Ese es más o menos el panorama en el día de hoy a nivel nacional. Decir que las temperaturas siguen calientes, 31, 34 grados Celsius, es posible que comiencen a aumentar más por precisamente el verano. que ya se inició en la República Dominicana. Adelante, don Freddy. Mira, Elia, quiero compartir contigo y con nuestro televidente. Lo que entiendo es mi punto de vista en torno a la jornada de trabajo del presidente Luis Abinadera el fin de semana. Como todos saben, el presidente es un hombre muy, pero muy laborioso que se tira temprano de su cama y llega tarde a descansar porque tiene una jornada intensa. Cosas que se le ha criticado mucho, porque hay gente que entiende que él está perdiendo algún tiempo precioso, que debe aprovecharlo en el palacio para gobernar y resolver cosas desde ahí. Porque yendo a Llamasá, a Monteplata, a esos lugares donde tú dijiste. Eso es bueno, pero no hacerlo una rutina hasta que canse. Así la cosa, el presidente estuvo el sábado en el Cibao Central. Estuvo en La Vega, en Moca, Sarcedo, inaugurando obras, resolviendo otras, haciendo reuniones. Y también en cada uno de los sitios que va el presidente visita y supervisa los centros de vacunación. Ayer domingo estuvo en Ocoa, acompañando al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que inició un ambicioso plan de reforestación y acondicionamiento de la cordillera, la madre de todas las aguas, y que ha sido aplaudido por mucho. Medio Ambiente haciendo un gran trabajo. Allí estuvo el presidente, que también ayer en Ocoa visitó un centro de vacunación. Y bajando de allá, entró a la simbolación de Baní para supervisar cómo van los trabajos. Pero quizá esa parte no fue la más importante de la jornada de trabajo del presidente Abinader el fin de semana. Sino la emisión del decreto 396-21, que establece un plan de austeridad para hacer de alguna forma algún control administrativo, donde subiera la disminución del gasto drásticamente. Presidente, con ello da una buena señal, muy buena señal, diciéndole a los funcionarios que no pueden estar visitando restaurantes, que tienen que suspender los viajes que no son necesarios, que no pueden viajar en primera clase, que no pueden hacer remodelaciones de su oficina ni tener mucho lujo, que son oficinas de trabajo. El presidente le prohibió a la guardia y a la policía los escoltas civiles y también limitó el uso de los franqueadores a algunos funcionarios de más alto nivel, como el presidente, el vicepresidente, el ministro de Defensa, el procurador general de la República, los jefe de Estado Mayor, el ministro del Interior, en fin, un círculo muy exclusivo, porque aquí eso se estaba relajando. Y la gente ve eso como bueno, porque también hay mucha echadera de vaina de funcionarios de tercera y cuarta categoría con franqueadoras. Así la cosa, Elías, te cuento que yo que he visto cobrar muchas aguas por debajo del puente durante muchos años, una, dos, tres, cuatro décadas, y en ese tiempo, diferente de gobierno, todos los presidentes, en un momento determinado, de apriete económico, lanzan un plan de austeridad, porque es una buena señal. Sin embargo, ese plan de austeridad no deja de ser eso mismo, un plan de austeridad, porque en el 80, 90% no se cumple. No se cumple, Elías, a eso le hacen el caso del gato. ¿Por qué? Porque el Estado aquí tiene una rutina. Y los funcionarios también, ellos se le ingenian. Que no pueden comprar el carro. Ellos se la apuntan y van donde César de los Santos y compran un jipitón. Dicen, no, esa jipeta no es del ministerio, esa jipeta es mía. Y hacen ese ayantismo, se van en primera clase, y dicen, esta primera clase la estoy pagando yo. ¿Tú entiendes bien lo que te quiero decir? Entonces, decirle al presidente que como señal, es bueno, me gusta. Ahora que no se hagan muchas ilusiones con que se va a cumplir, ni siquiera en un 80%. Sí, sí, eso fue lo primero que yo pensé. A cumplir esto, mira lo que pasa. El gobierno de Leonel Fernández, recuerdo como ahora, que lo hizo en el año 2008, cuando había una crisis financiera mundial. ¿Usted recuerda? Plan de austeridad, que no se utilicen las escoltas, que esto, que lo otro. Y un sinnúmero de medidas austeras, la tarjeta de crédito por parte del uso de los ministerios. Lo hizo Danilo Medina, que recuerdo como ahora, que también se limitaron las tarjetas de crédito para los funcionarios. Y aquí había un restaurante, que todavía está ahí el restaurante, donde era, usted quería ubicar a un funcionario del gobierno, el Danilo Medina solamente tenía que ir a ese restaurante, porque era famoso, porque ahí iban todos los funcionarios. Entonces, pasa ahora lo siguiente. Entendemos que había una presión social en el país por las alzas de los productos de primera necesidad la semana pasada, que se iniciaron con el PAN. Se anunció un aumento de 5 o 10 pesos, pero resulta que no fue a 10 pesos, ni a 2 por 15. Y como fue a 2 por 15 y no a 10 pesos, la gente lo está comprando. Una estrategia mercadológica, diría yo. Y además, que toman las medidas austeras, con fines de dar respuesta a esa presión social, que había en las redes sociales, con respecto principalmente a las escoltas policiales y a los franqueadores de los funcionarios, como usted señala, de quinta, segunda, tercera, cuanta categoría, a mí me pasó un franqueador recientemente con una bocina, y yo no sé qué funcionario o suporte funcionario de qué va pasando por ahí. ¿Qué pasa? Que esas medidas tomadas ahora, si no se le va a seguimiento totalmente, y no se va tomando medidas drásticas en contra de los mismos funcionarios, que incluya este decreto presidencial, por ejemplo, el uso de los vehículos oficiales los fines de semana. Usted recuerda eso, que el presidente Leónel Fernández también dijo que se iba a pasar eso, y entonces andaban los programas de investigación, programas de televisión, los fines de semana, cachando con cámaras de televisión a esos funcionarios que andaban con sus vehículos oficiales los fines de semana. Tuvo uno que hasta lo tapó con una manta, con un paño, para que no supiera que era vehículo oficial. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que si no se le da seguimiento, va a pasar lo mismo. Se va a desvanecer en el tiempo ese decreto presidencial, muy hermoso, muy bonito, excelente, aplaudido, pero finalmente no se cumple. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que pase? Que se cumpla. Y para cumplirse, hay que darle seguimiento al mismo decreto presidencial a través de los organismos pertinentes. ¿Cuál es el organismo? El Ministerio de Interior y Policía. Es el organismo que tiene que darle seguimiento a esa medida, y el Ministerio de Administración Pública. ¿Para qué? Para que haya amonestaciones, en el caso de que las merezca, en el caso de que se viole ese decreto presidencial. ¿Para qué? Para que si hay otro funcionario que quiere violar ese decreto presidencial, lo piense. Si no hay consecuencias, no va a haber ningún tipo de reglamento ni decreto presidencial que impere en la República Dominicana. Yo creo que eso es lo principal. Darle seguimiento a ese decreto para que se cumpla. Adelante, don Fernando. Mira, Elía, ayer se reunió el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y trató varios puntos, incluso algunos ajustes en el orden de lo que son los saltos mandos interiores de ese partido. Se repartieron un par de vicepresidencias, se designaron, escogieron algunos secretarios de organismos. En fin, pero la reunión, domingo por la tarde, tenía la intención, y así lo veo yo, de llamar la atención sobre un tema. Y eso lo dijo el secretario general, Charlie Mayotte, al final de la reunión, que hablando con los periodistas, vio los detalles de quién se promovió, que esto aquí, que esto allí, culano aquí, culano allí, y después dijo, nosotros queremos hacer del público conocimiento al país, que el Partido de la Liberación Dominicana quiere informarle que, en ocasión de las investigaciones por asuntos de corrupción que están haciendo las autoridades nacionales y que envuelven a algunos dirigentes del partido de la Liberación Dominicana, este partido no se hace responsable de ese tipo de cosas. Y fija la posición de que el que hizo su asunto que lo resuelva como pueda que eso son cosas individuales y el Partido de la Liberación Dominicana es un colectivo. Mira, mira. Eso me cayó mal. Yo no soy peredeísta, nunca lo he sido. Tengo muchísimo amigo ahí. Y me cayó mal, ¿por qué? Porque no soy partido. Yo entiendo que no deben actuar así. Mejor usted se queda callado o dice. Mire, el Partido de la Liberación Dominicana ve con preocupación una campaña o una persecución que se ha desatado desde el gobierno contra el dirigente de este partido y menciona dos o tres casos. En ese sentido nosotros queremos decirle a los compañeros que este partido su departamento jurídico legal va a estar preto para asistir en la justicia en la medida de lo posible. Yo pienso que se ve más elegante y complace más al dirigente y no que le dejen espalda y le piden un baño de aquello. Tú no creías. Mire, don Freddy, lo que pasa es que usted tiene que ver las cosas como dice aquí el refrán que no hay verdad y no hay mentiras que todo se depende del cristal con que se mira. Porque si usted lo ve desde el punto de vista como usted como periodista crítico que no es y ve esa declaración usted lo va a ver como usted lo ha planteado pero si usted lo ve desde el punto de vista del partido hacia afuera un partido que viene perdiendo dos elecciones consecutivas y que esas acusaciones de corrupción administrativa acusan al gobierno encabezado por ese partido entonces esto es una forma de sacar al partido de los actos de corrupción particulares dice Charlie Mariotti que deben tener cada una de esas responsabilidades entonces el partido de la liberación dominicana se limpia de esas acusaciones yo diría don Freddy se limpia entre comillas porque no se va a limpiar echándose a un lado y dejando que cada uno asuma sus responsabilidades yo le voy a decir la verdad don Freddy creo que es así cada cual que asuma sus responsabilidades no es el partido yo estoy de acuerdo con eso no es el partido quien tiene la responsabilidad ahora los dirigentes de ese partido si tienen la responsabilidad en el sentido de que bueno quienes son sus miembros a quienes acogen sus miembros pero eso no pasa en el PND eso pasa en todos los partidos eso pasa en el Congreso Nacional eso pasa en el gobierno eso pasa en los gobiernos municipales o sea cada cual tiene su responsabilidad es el ejemplo que yo pongo don Freddy siempre es el hijo hay dos hijos uno uno y el otro la oveja negra pero esa oveja negra cumplió 18 años ¿es el padre responsable de lo que haga ese hijo? por supuesto que no cada cual es responsable de lo que haga o sea en ese sentido si usted lo ve desde ese punto de vista usted va me imagino yo a cambiar de opinión ahora si usted lo ve desde el punto de vista crítico como usted lo vio yo también estoy de acuerdo con usted en el sentido de que óyeme se ve como cuando te sacan la alfombra eso es lo que parece te sacamos la alfombra tú no tenemos no te vamos a repartar en nada eso es lo que parece lo que aparenta ser la declaración de Salimario así que yo parcialmente estoy de acuerdo con usted pero en el sentido general creo que cada cual es verdad tiene su propia responsabilidad pasa en todos los partidos nos vamos a la pausa comercial y seguimos con más aquí de Salimario te cuento Elías que durante el fin de semana me resultó extraño ver en dos canales diferentes sendas entrevistas con el ministro de la presidencia Alisandro Macajulla un hombre que se ha manejado muy en bajo perfil muy discreto que siempre está en su puesto y que no le gusta hablar con la prensa después que lo vi en el programa de esto desde la cabra el sábado lo vi el domingo en el programa de Guillermo López dos entrevistas largas de una hora cada una y pienso digo bueno el hombre arrancó un medio absurdo porque tiene que comunicar algo importante efectivamente me detuve a ver una de las dos entrevistas completas a través de que se trataba y ahí pude captar el interés de él comunicar que el pacto fiscal va en dinero y que ya se dieron los pasos con el consejo económico y social para irlo viendo manoseando socializando valor firme debía el presupuesto y ley de gastos públicos del próximo año comenzar eso en enero y lo consideré bien solo que esa posición difiere de la del presidente que en la entrevista con Alicia Ortega y Ochilora dijo que eso no venía por ahora que eso se hará cuando convenga cuando hayan las condiciones pero me recordé también de que el director del presupuesto José Rijo Prevost dijo que eso había que hacerlo ahora sí o sí que la economía del país no aguanta más y entonces revisé también mi archivo y dijo ah pero también habló el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda consigue con el presidente que eso se hará pero oportunamente cuando convenga no es necesario por ahora que los planes políticos no se puedan precipitar y que los planes económicos se hacen bien pensados entonces quedé con la duda Elías porque cuando un gobierno está así que un funcionario dice una cosa y otro dice otra sobre el mismo tema eso lleva intranquilidad a la población porque entonces piensa cuál de las dos cosas es lo que es entonces hoy presidente que tenía una reunión importante para ver el asunto de la inflación con los comerciantes el gobernador del banco central algunos comunicadores volvió y dijo eso se va a hacer cuando convenga eso no es la prisa entonces yo que a veces cuando no tengo nada que hacer leo a Andy de Aguaje es interesante porque él escribió demasiado largo pero don Freddy cuando se lo tiene la clase y él escribió un artículo el sábado que se llama la inflación tiene COVID y yo invito al presidente Luis Abinader a Lisandro Macarrulla al director del presupuesto al ministro de Hacienda que lo lean para que aprendan de un hombre que es un salamanguillón que ha trabajado con todos los gobiernos que está muy al tanto de lo que es la política económica internacional y que ayuda a bien orientar y él plantea Elías que los gobiernos cuando tienen esos trances así sobre asunto económico inflacionario tienen que construir un mensaje elaborarlo bien y socializarlo entre el equipo económico y repetirlo mil veces que sea necesario cada funcionario repita lo mismo lo mismo porque eso va siendo conciencia en la sociedad y en la gente que escucha y está pendiente de estos temas pero recomienda también que esa voz se dispersa sobre un mismo tema en el gobierno da una impresión de intranquilidad en el gobierno y lo exhorta que se tranquilicen y finalmente le hace una tercera recomendación donde dice mire presidente funcionario dejen que el banco central haga su trabajo sobre el asunto económico porque esa gente sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien no interfieran con esa gente entonces vi eso con mucho interés y quise compartirlo contigo con nuestro televidente porque eh tengo reitero el gobierno luce intranquilo con el tema de el pacto fiscal la inflación que de uno punto y tanto que tuvo en estos días ahora está en 10.4 días adelante así es don Freddy debo decirle que ciertamente a mí me preocupó eso porque cuando leí sabe que la mayoría de las personas no leen el el cuerpo de la información leen el titular y el titular de la información que es acogida de los programas de televisión a los que participa precisamente el funcionario público que es la noticia entonces uno ve y dice el pacto fiscal va en enero del 2022 pero si usted se va al cuerpo de la noticia no es que el pacto fiscal va a ir en enero del 2022 es que se va a comenzar a discutir a socializar el pacto fiscal no es que en el año 2022 vamos a tener una reforma fiscal no lo que se va es a socializar eso fue lo que entendí yo que dijo el ministro de la presidencia de la república y como usted bien afirma el presidente Luis Abinader ante esa porque porque es cierto lo que usted dice o sea genera nerviosismo en la población que estén hablando de un tema tan sensitivo como una reforma fiscal yo conozco personas que están nerviosas por ese sentido oye las condiciones económicas no están para hablar de reforma fiscal y que me perdone el ministro de la presidencia pero no creo que sea el tiempo para hablar sobre ese particular al menos que haya un interés particular de hablar de temas yo creo que si usted tiene toda la razón cuando dice oye pero ven acá que hace este hombre hablando de una cosa cuando eso no es oye en un momento tan difícil como son los precios de los artículos de primera necesidad en alza como este hombre se salta con decir que va a haber una reforma fiscal en el año 2022 óyeme aunque sea socializarla o lo que sea no puede hablar de una reforma fiscal en este momento eso es inaudito y por eso el presidente dice que la reforma fiscal se dará cuando las condiciones económicas lo permitan como bien lo afirmaba el propio presidente cuando iba este fin de semana visitaba algunos centros de vacunación que soltaba a la gente a vacunarse y dice óyeme vamos a vacunarnos que es la única forma de contrarrestar esta situación y volver a ver si podemos impulsar la economía a ver si podemos buscar los trabajos y todo esto en este momento cuando hoy en esta conferencia de prensa o más bien en esa reunión que hubo por parte del gobierno una mesa de trabajo que convocó el presidente y que dijo que van sectores van a hacer recomendaciones al gobierno que él le dijo para que estos en 10 días hagan unas recomendaciones por el incremento de los precios de los alimentos el momento en que el ministro de agricultura dice que sólo 5 de los 15 productos básicos han subido de precio en el momento en el que hito visionó el ministro de industria y comercio dice que si no hubiese sido por la intervención del gobierno los combustibles ascendieran 10 pesos más de lo que se están perdiendo cada combustible como usted dice don Freddy y dice Andy Dabar muchos lo critican yo no sé pero el hombre sabe darle la diana en el aspecto de análisis económico hoy también hay un artículo o noticia basado en lo que dice Andy Dabar precisamente y dice Héctor Valdés Alviso gobernador del Banco Central que esta situación como lo dice el informe que nosotros leímos la semana pasada del IPC es transitorio y que va bien el país en el camino correcto dice el gobernador del Banco Central yo no había visto un funcionario que tuviera tanto peso específico como el gobernador del Banco Central ese señor cuando habla ofrece tranquilidad ofrece como estabilidad es mi punto de vista no óigame no es que quiero ser ni lisonjero ni nada que se le parezca pero para mí el funcionario más sobrio que ha estado ahí como gobernador del Banco Central es el gobernador Héctor Valdés Alviso que dice que una buena política agropecuaria el alza de los precios será de manera transitoria en el país y que República Dominicana no puede caer en crisis que no es bonito decirlo pero este país se está manejando mejor que muchas naciones de Latinoamérica óigame bien dice que lo han llamado por teléfono presidentes de bancos centrales para consultarle cómo anda la cosa que hicieron cómo le lleva al presidente y yo les digo que está concentrado en el COVID-19 en el problema social y humano yo creo en ese sentido el gobernador del Banco Central sí está alineado con lo que el presidente de la República Luis Abinader está concentrado ciertamente que es el problema sanitario en la República Dominicana que por cierto don Freddy hoy yo vi los reportes del COVID-19 y siguen preocupantes los números del COVID-19 de los contagios de las muertes que están causando de la situación de los hospitales tanto en las salas normales o sea COVID-19 como en las unidades de cuidados intensivos y yo veía a una doctora que es la encargada creo que del Francisco Moscoso Pueyo y decía todo esto es por la irresponsabilidad ciudadana que no quieren dice ella yo creo que lo que quieren es morirse porque la situación en los hospitales es totalmente abarrotados 61 8% 70% de las unidades de cuidados intensivos que los tanques de oxígeno utilizados y a pesar de eso este fin de semana un DJ dijo ah no importa que pongan 24 horas como quiera nos juzlamos y ahora pidió excusa al presidente Luis Abinader y el presidente Luis Abinader le dijo están aceptadas las disculpas pero visite las unidades de cuidados intensivos para que vean cuál es la situación vamos a la pausa comercial don Freddy sandoval ante las dudas que usted planteó al principio del programa sobre el día en que se inicia el verano en el hemisferio norte el ministerio en la oficina nacional de meteorología emitió ayer domingo este parte dice hoy domingo en lugar de tendrá lugar el solsticio de verano que es cuando la duración del día es la mayor del año en el hemisferio norte pronosticamos en las horas matutinas nubes dispensas y todo lo demás y dice que precisamente este día domingo 20 de junio ayer se inicia el verano en esta parte del hemisferio norte por las dudas hice compartirlo con usted y con nuestros amigos televidentes adelante ok gracias Elías mira Elías amables televidentes nos queda poco tiempo pero quiero comentarle brevemente que me preocupa mucho la situación de la procuradora fiscal del distrito Rosalba Ramos quien ha denunciado que está siendo objeto de una persecución tenaz de parte de la propia autoridad de la Procuraduría General de la República que le están haciendo la vida imposible la están fatidiando para hacerla saltar del cargo dice que el inspector de la Procuraduría no le deja chance que a cada rato se le tira y le dice usted estaba para un programa sin pedir permiso y usted hizo esto y lo otro y que es lo que le pasa le cancelan la vocera de la de la fiscalía puso otra y se la cancelan también en fin eso no es buen indicio Elías ¿sabe por qué? porque así mismo estaba Jean Alain Rodríguez el ex procurador general de la y yo no esperaba nunca eso de doña Miriam Germán porque eso no es cosa del inspector el inspector recibe orden perdóneme el inspector el inspector recibe orden y hoy para justificar eso el inspector dijo bueno lo que pasa es que a la fiscal la estaban investigando hace días sobre un asunto del caso de César el abusador pero la gente ve a Rosalba Ramos como una víctima bueno precisamente eso le iba a decir que cuidado si era que Rosalba Ramos se estaba poniendo adelante y denuncia un acoso del inspector general del ministerio público de la Procuraduría General de la República y entonces lo que dice por ejemplo el procurador adjunto Juan Medina de los Santos es que la inspector general del ministerio público está investigando a Rosalba Ramos no solamente por el aspecto de supuesta caso manejo raro del caso de César Emilio Peralta el abusador sino también compras y contrataciones de la Fiscalía del Ejecutivo Nacional y otras acciones entonces don Freddy antes que yo emitir un juicio a favor o en contra de Rosalba Ramos a favor o en contra de la Inspectoría General de la Procuraduría General de la República yo prefiero esperar los resultados de esas investigaciones porque a veces comienzan las investigaciones y finalmente la africana no tiene nada que ver nada que inculparse nada por el estilo pero a mi me mueve la preocupación que ella salga a hacer la denuncia de que ella está acosada por el inspector de la Procuraduría General de la República y entonces salga a relucir que por qué es ese acoso yo prefiero esperar don Freddy antes que emitir un juicio de esa naturaleza que usted cree se nos terminó el tiempo Elías tenemos que despedirnos decirle a nuestro televidente que va a llover que se va a salir al agua en mano y que nos vemos mañana si Dios quiere así es muchas lluvias en el día de hoy nos vemos mañana si Dios quiere Chau Chau